Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. Sí. ¿Peruano? Así es. ¡Oh! ¿Qué desea vos? Mire señora, yo vine al Brasil a divertirme y me he resfriado. Aquí está mi receta. Esto lo prepara. Es muy obligado. Jarabe. Así es. Pastilla. Cápsula. Supositorio. Sí. ¿Sabes? Jarabe para vos. Sí. ¿Tan grande? ¡Oh! En Brasil todo es lo más grande del mundo. ¡Ah! 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 ¡Chés! ¡Safa! ¡Pastilla! ¡Eh! Pastilla. ¿Tan grande? ¡Eh! ¡Qué grande aquí! ¡Todo lo más grande de Brasil! ¡Eto lo más pequeño para acá! ¡Eh! ¡Cápsula! 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 ¡Ah! ¡Tan grande! ¡Me sembraste en todo el mundo! ¡Todo lo más grande del mundo! ¡E ahora! ¡El supositorio! ¡No! ¡El supositorio me lo pongo en Lima! ¡Ah! 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 ¡Ya somos dos! ¡Sal oye sinvergüenza! ¡Sal oye! ¡Sabemos que estás adentro! ¡Sal! ¡Sal a pagar! ¡Sinvergüenza cochino! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vengo a cobrar? ¿A cobrar? ¡Ja, ja, ja! ¡Abre! ¡Oye, desgraciado! ¡No va a salir! ¡No sale, no sale! ¡Este es un maldito! ¡Oye, desgraciado! ¡Oye, desgraciado! ¡Oye, te pete un cabezazo, te rompo el alma! ¡El huevo, desgraciado! ¡Hombre! ¡Sinvergüenza! ¡Ah, yo creo que nos vamos mejor! ¡Ese compañero no va a salir! ¡Como no! ¡Como no! ¡Ay, yo me quedo acá hablando! ¡Abre, oye! ¡Oye, abre! ¡Oye, abre! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Abre, abre! ¡Oye, desgraciado! ¡Malditos! ¡Sinvergüenza! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Eso! ¡Hello! ¡Hello! ¡Lo servicio de inteligencia! ¡Ay, acá servicio de inteligencia! ¡Por acá todos somos inteligentes! ¿Por allá comandan? ¡Der treviniente ese es no sé! Conteste bien ¿Parino? ¡Ese es mi Parino! Franco, ya me estás cayendo bien, pareno. Lo nuestro se está convirtiendo en una especie de atracción fatal. Se me pare, ¿no? Pare, ¿cómo estás, pare? ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente? Ya, ya, ya. ¿Estás bien, pare, no? ¿Qué tal? ¿Estás en argorón? Escuche, escuche, escuche. Oiga, una cosa. Dígame una cosita. ¿Cómo ingresó usted al ejército? ¿Cómo ingresó al ejército? Sí. Caminándote por la puerta. Y además, siempre ingresan bastante gente todos los domingos en Tamás. Ya, ya, ya. Silencio, dígame. ¿Usted rindió algún examen? Claro, pero, pare, ¿no? ¿Cómo que no? Ni bien me dijeron que tenía que rendir el examen, me rendí. Todo que no más, pare, ¿no, Juanco? Oiga, yo no, yo no. Sinceramente no me explico qué hace usted acá. ¿Usted tiene, por ejemplo, conocimientos de estrategia? Caramba, pare, ¿no? Por la Zareta, la Mefi, pare, ¿no? Franco, Franco, la legada, pare, ¿no? Aquí quien te habla. Una persona que sabe la estrategia porque estoy asesorando a Oblitas. No, no me entiende. No me refiero a esa clase de estrategia. Se lo pregunto de otra forma. ¿Tiene usted experiencia? Claro, pero, pare, ¿no? ¿Cómo no va a tener experiencia, pare, no? Te voy a contarme, pare, no, mira. Escucha, un día de noche, ¿no? Un día de noche, a eso de los 12.30 con 40 segundos. Estaba caminando por la avenida de aquí, para más o menos 4.13 por ahí, pare, no, ¿no? Estaba caminando así, la caía una selva de cemento, ¿no? Caminaba como toro churrano, ¿no? Entonces, parino, se me asegó una rubia más o menos de 90, 60 por 128. Misma Laura León, parino, así, con unos brazosos, tipo Patricia Quinta, parino. Entonces me llamó, me dijo, oye, papacito, ven para acá, ven para esta cosita rica, me dijo, parino. No, 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 escúcheme, tampoco me refiero a esa clase de experiencia. Mire, con usted, no, ya, 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 mire, mire, con usted. ¿Sabes lo que hace el coronel Pérez después que sale del cuartel? Incluso le he dado a usted una semana de permiso para que haga la investigación. ¿Me tiene usted el informe? Claro, parino, todavía checado. Tore morre con la libertad de la Constitución de Torell, el plenamento legal del artículo 64. Ya. Informe, mejor. El coronel Pérez está bien chequeado, parino. Ya. Como tú me dijiste. ¿Sabes lo que hace el coronel Pérez, parino? ¿Qué hace? Franco, ni bien sale del cuartel, agarre el coronel Pérez, se va a su casa, saca a su mujer, se va a bailar y de ahí la lleva a la costa a ver y hace de tono lo demás, parino, nada más. Oiga, pero ¿y eso? Eso no tiene nada de malo. ¿Cómo que no, parino? ¿Por qué? Yo le veré ese castigado con las leyes. No, 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 no. Tantas leyes terrenales como celestiales, parino. No, 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 no. Esto es un pecado, parino. No, no tiene nada de malo, por Dios. ¿Cómo que no es que no es malo? Pero, ¿te puedo astutear? Bueno, sí, tú temes. Ya, mira, el coronel Pérez sale del cuartel, se va a tu casa, saca a tu mujer, se va a la costa a ver y ahí está cesando cachón. Hoy un juramento, mañana una traición, amor y de estudiante, que la viejita te murió. ¿Qué pasa el sexo? Aguanta, 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 déjame revisarte, hermano. Uy, ay, 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 ay. ¿Tiene teléfono de su domicilio? ¿Algún documento para llamar? No, 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 aguanta, aguanta, pensé, hermano, ya. Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya buenas La familia Fernández Ya Mi esposa Miren Vengan inmediatamente Aquí a la farmacia En la esquina No, tiene que venir usted señora Con toda la familia Con sus hijos Vengan por favor Algo urgente Sí, vengan inmediatamente Ya, ya Un momento Ya, no, no Ahorita vienen Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Qué tal? Buenas tardes Un frasco de cianuro ¿Cianuro? Sí Acá tiene Señor, una cosita ¿No desea otro frasquito de cianuro? ¿Para qué? Suegra, hay una sola Aguanta, el mando ya viene de la familia También tú le vengas apurado Aguanta, el mando Ay, doctor Buenas, buenas Ay, yo quise un remedio Para el dolor terrible De los pies que tengo No Ay, mi Le duele ovia Su edad, por favor, señor Ay, eh 35 35 35 ¿Quién da más? ¿25 que más? ¿Quién da más? ¿35? ¿35? Un remedio Un remedio A ver, déjeme Los pies Lluvia Ay, ay, ya ¿Y le duele los pies por sus creencias, señora? Por mis creencias Creencias religiosas No, no, no Creencias políticas No, no, no Creencias filosóficas No, 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 no Por sus creencias ¿Usted cree poder usar zapatos 35 cuando cansa 42? ¡Quítate los zapatos Y ponte de la caja, amiguita! Ahí estamos Ya te aguanta, compagno Un ratito más Un minuto más Que importa Aguántame Ya, aguanta que no pases Señorita ¿Y otra vez? Esté por acá Sí, dígame, ¿el test que me vendió para el embarazo es infalible? Ah, sí, sí, no falla nunca ¡Infalible! ¡Estoy embarazada! ¡Ay, felicidad! ¡No me felicité nada! ¿Ay, por qué? Porque soy soltera Ay, bueno, pero entonces conversé con el papá del bebé No puedo, estoy en Europa Bueno, bueno, pero entonces escríbale una carta ¡Ay, qué imposible! La educación que me dieron de este niño me impide Cartearme con un hombre al que he visto una sola vez en mi vida ¡Ay, qué embarazada, Dios mío! De paciencia, hermano, ya viene tu familia Aguártame, ya Buena, buena, buena Al pasar por un parque me cayó una cosita acá Y yo quisiera saber qué tengo en la cabeza A ver, vamos a ver qué tiene ¡Uy, cátame! Lo de adentro, no, yo quiero saber lo de afuera Oye, tú vienes a fastidiar, hermano Como si uno no tuviera nada que hacer, hermano ¿Por qué no vas a fastidiar a esta farmacia de la esquina, hombre? Señor, ¿me puede decir la hora? ¿La hora quieres? También, la de la yapa, ¿también quieres? Ya No ves ahí el relojote, hermano Tienes ojos Es que yo no sé ver la hora Ya, ya Faltan diez para las seis Perdón, yo quiero saber la hora de ahora No la que va a ser entre diez minutos Ya, ya, aguanta Ya está, ya está la familia Ya está la familia Ya llegó Ya llegó la familia Ya, ya, yo le voy a explicar Aguártate, pues hermano Usted es esposa con todos los hijos Está toda la familia Sí, toda la familia Quiero saber quién fue el desgraciado Que le puso pegamento a la pasta en el tal ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Este es su casa, hermano! ¡Este, es! ¡Qué piña nuestro compañero Rodríguez, compadre! Justo se muere el día que su señora cumple años ¿Y ahora cómo vamos? Oye ¿Y ahora cómo vamos a hacer para decirle a la señora que su marido se ha muerto? ¡Claro! ¿Cómo hacemos? Ya Yo tengo una idea Venga, venga, a ver ¿Qué? ¿Qué tal? Bueno, un buen día Ya Va ¿Lei, sí? Ya Buenas Buenas ¿La señora Rodríguez? Sí, soy la señora Rodríguez Nosotros somos amigos de trabajo de su esposo Compañero de trabajo, claro Ay, qué bueno Hoy cumpleaños, ¿verdad? Sí, es mi cumpleaños Ajá Queremos cantarle una canción y darle una noticia Ay, a ver, ¿cómo es la canción y la noticia? Un, dos, tres Su marido murió Su marido murió Su marido murió Que lo cumpla feliz No, dos, tres No, dos, tres Orden en la sala Orden en la sala Vamos a ventilar el juicio Abre la ventana ¿Para qué? Para ventilar el juicio No Vamos a introducir el alegato Trae el gato No Introducir el alegato Silencio Silencio Que pase la damnificada Ay, yo soy la damnificada Que pase el acusado Ven acá, ven acá Hace rato estás acá Yo soy el depravado sexual ¿Y por qué dice que es depravado sexual? Porque tengo bajos instintos Silencio Silencio Su edad Este Su edad Su edad No se demore Porque mientras más tiempo pase Peor para usted Dígame, ¿de qué acusa el depravado sexual? De haberme seducido, señor juez ¿Y en qué fecha la sedujo? El 8 de julio El 12, el 14, el 16 y el 18 de agosto El 1 y el 15 de septiembre El 8 de octubre Y el 2 de noviembre Hay un hueco Hay un paro Hay un hueco Hay un paro No viene No viene la vida del mar Y el borracho El borracho El borracho soy yo Ah, qué rico, qué rico Tan que te llaman Tan que me llama, ¿quién? No, tan que te llaman por la calucería ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tú dejas Mira, siempre le faltas el respeto a las damas ¿Sabes por qué? Porque tú has equivocado el camino Y yo te voy a apartar de la... Oye, acá, acá, acá Yo te voy a apartar del mal camino Despídete Despídete de la botella Despídete de la botella Para siempre Para siempre Te voy a terminar, amor Sí Ya, listo Te despediste de la botella Ahora repite conmigo Repite conmigo Nunca más en la vida Voy a volver a tomar licor ¿Tú también chupas? No, por Dios, no Es un juramento Que yo te estoy haciendo Ah, por aquí Ya, 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 ya Repite conmigo Ven, ven, ven Ven, ven Ven para acá Repite conmigo Nunca más en la vida Voy a volver a tomar licor No es que no me voy a tomar licor Perfecto Ya, ya, ya está hecho el juramento Ya, ya, ya está hecho el juramento Ya he salvado, gracias Ya te he salvado Te he salvado Ya, 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 ya Te he salvado Ahora vamos a hacer la obra completa, ya ¿Ves a esa señorita que está allá? Bueno Esa señorita, ya Tú la vas a salvar a ella ¿Tú crees que tenga salvación? Por Dios Has tenido salvación tú Y no la va a tener ella Bueno Tú vas a ir Te vas a acercar a ella Y le dices Señorita Usted ha equivocado el camino ¿Cómo, cómo, cómo? Te acercas a ella Y le dices Señorita Usted ha equivocado el camino Anda, anda, anda Anda, anda Anda, anda Usted ha equivocado Ya, ya, ya Corre Señorita ¿Sí? Usted ha equivocado el camino ¿Cómo dice? Que usted Ha equivocado el camino Con razón No veía a ninguno de mis clientes No veía você No veía você Nunca No veía você No veía você mucho porque solo he llenado medio tanque. Mira, lo que pasa es que yo he hecho un desayunito para un carro normal. No, para un trailer. Es más, ¿no te parece higiénico, saludable, indispensable, razonable, es más, dietético, light, ¿no? Yo diría, ¿cómo se llama? Así... Estético. Estético. Que vayas a buscar trabajos. Mira, no. ¿Sabes qué? Ya me quitaste el hambre, ya. ¿Ya? No, pues. Hace cuatro días no me he levantado a las siete de la mañana. Sí. ¿Sí? ¿No iba a recorrer la ciudad? Sí. ¿No iba a todas las fábricas, a todas las oficinas? Sí. ¿Y me ha sido imposible conseguir trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque era primero de mayo. ¿Dónde vas a... ¿Dónde vas a conseguir trabajo si todo está cerrado? Ya, pues, el próximo año volveré a ir, pues, ya. ¿Sabes por qué no trabajas tú? ¿Por qué? Porque eres un irresponsable. No, perdón. Oye, este... mi secretaria es morgue. Mira, mira. Mira, yo te quiero... Mira, modelo de cementerio. Mira, ¿sabes qué? No, no, no es así. No es así. Eres bien bruta. Bien bruta eres. Yo no soy irresponsable. Al contrario. Todo lo contrario. Soy demasiado responsable. ¿Demasi...? Por eso no consigo trabajo. ¿Por qué? ¿Por responsable? Sí, porque de todos los trabajos que me han votado me han dicho que el responsable de todo lo que pasa soy yo. ¡Ay! Que me rompió el corazón. Ese flaquito me rompió el corazón. ¿Qué mira, vecino? Perdón, ¿dónde está el zapato? Perdón, ¿dónde está el zapato? ¡Ay! Vecinita, ¿qué le pasa, vecinita? Vecina, ¿se acuerda que Flaco Tallarín según él sabía que sacó la chincha? Sí, ¿qué pasa? Que tenía carro, casa, me dio a comprar un clóset lleno de ropa, vecina. Sí, vecinita. Que me llevó tres días al hotel. Sí, vecinita. No se había sacado nada, vecina, nada. ¿No se ha ganado la chincha? No, vecina. ¿Y cómo se dio cuenta usted? El viernes. Oiga, pero si se dio cuenta el viernes, ¿por qué no se fue? Ay, porque el hotel estaba apagado hasta el domingo, vecina también no hay que despertar. ¿Vecina? ¿O sea que es un misio igual que este? No, 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 vecina. Misio sí, pero igual que este no, vecina, porque yo le puedo asegurar, vecina, mira, mi cachanga quedó cochino así, pa, pa, nada que ver, vecina. Sin película, sin película, sin VH, sin... ¡De primera, vecina! De primera, vecina. De primera, vecina. Vecina, lo que más me pasa, vecina, no sé qué hacer, vecina. Ay, vecinita, pero usted no se da cuenta... Lo que me preocupa es que me gustó, vecina. Ay, vecina, pero no se da cuenta usted que este la va a tener peor que el cachanga. Peor que mi cachanga, no, porque desde hoy voy a tomar medidas. Ay, vecina, ¿por qué no tomó, no la tomó antes? Ay, vecina, porque no tenía confianza. Pero desde hoy yo pongo las condiciones, vecina, sí, señor. y que no me digan elegina, tallarín, tallarín. Compare. Compareito, ¿cómo es usted? Compare, ya le he dicho que no ponga silla sobre silla, compare. No es silla, compare, no es silla, es el plumero. Vecinita, ¿qué tal, vecinita? Vecinito, ¿cómo está, vecinita? Mi barbie, mi bracito de pierne chancho. Amorcito, ¿no te gustaría pasar nuestra luna de miel este fin de semana? Vamos a recordar, amorcito. Ah, bueno, sí, sí, podría ser, pero con mis condiciones. Con las que quieras, mi amor, vamos a ir. Con la primera, la primera. Ay, vecina, chao, vecina. Ya, vecinita. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A mí no me gustan, estos problemas, estas cosas a mí, ya me quitaron las ganas. ¿Las ganas de qué, bebé? De ir a buscar trabajo, ¿verdad? ¿Tú cuándo? ¿Tú cuándo no? Aprovechando cualquier discusión para no ir a trabajar. Pues sí, comiéndonos. Oye, viste. ¿Hoy tampoco vas a salir a buscar trabajo? No. ¿Y por qué? Porque estoy deprimido. ¿Y por qué estás deprimido? Porque no tengo primos. La, 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 la. ¡Aña! ¡Mira! La vecina se ganó la maratón. ¡Mira! ¿Qué? Porque corrió de brazos. ¡Vecina! ¿A qué se debe tanta elegancia? Al flaco tallarín, vecina. ¿Al flaco tallarín, vecina? ¿Se acuerda que le dije que iba a poner condiciones? ¿Sí? En mi casa había un chanchito, vecina. Entonces yo agarré a la hija cuando quería hacer... ¡Tracatrán, tracatrán, 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 tracatrán! ¡Sí! Le dije, usted pone una monedita de cinco soles al chanchito. Ya pasaron tres meses, fue vecina, ya el chanchito se llenó. Ya lo rompimos y me compré mis cositas. ¡Mira qué lindo, hermoso! ¡Ay, no le papi! Mi amorcito, mira, acabo de comprar un chanchito nuevo. ¿Qué te parece si lo empezamos a estrenar ahorita? Mira, quita la monedita. ¡Chao, vecina! Voy a comer más cosas. ¡Ahí te llevo el caballo! Así que baile el tracatrán, el chanchito, el leptito, la vecinita. ¡Ahí está! ¡Ya tengo un chanchito! ¡Ya tengo una anguila! Estoy hablando de este chanchito. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, pues allá! ¿Tienes ganas de ir a trabajar? No. ¿Y ganas de qué tienes? No sé. ¿No tienes ganas de...? No, no tengo ganas, pero si quieres lo hacemos, ¿eh? ¡Ah! Vamos, pero no, previo, previo, tienes que echar cinco solcitos aquí. ¿Cinco soles? Cinco solcitos. Ya, pues, ¿tú sabes por qué he hecho los cinco soles y por qué vamos a ir a bailar la rumba del tracatrán adentro? ¿Por qué? Porque con tal de no ir a trabajar, soy capaz de hacer cualquier cosa. ¡Aguantante ir adentro! ¿Qué haces? Agarra un poco de carne acá, porque adentro tela, tela. ¡Oh! ¡Qué maracumara, qué mamá! ¡Qué maracumara, qué mamá! ¡Qué maracumara, qué mamá! ¡Qué maracumara, qué mamá! ¿Conseguiste trabajo? No. ¿Y cómo lo piensas arreglar? Como todos los días, poniendo mis cinco soles en el chanchito. ¡Vamos! Oye, aguanta. Oye, esto ya está bien pesado, ¿ah? ¿Qué te parece si lo rompemos para comprarme mis cositas y verme más bonita, más hermosa, más así, más guapachosa? ¡Ya, lo rompemos! ¡Ya, lo rompemos! ¡Ya, ya! ¡Saca, saca! ¡Ya, ya! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡Ay, qué bonito! Aguanta, 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 aguanta un ratito. ¿Ah? Aguanta un ratito. Acá hay moneda, un billete de diez, billete de veinte, billete de cincuenta. ¿Qué significa esto? ¿Ay, qué te crees, que todos son tacaños como tú? ¡Ah! Tú me podrás negar la luz de tu mirada, también podrás negarme ese calor que ayer me diste. Pero jamás impedirás que aún te amé como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón. Pero jamás impedirás que aún te amé como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón. Ya que en este rincón yo miraré, atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú, ¿ya en quién creer? ¿Para qué comenzar de nuevo a amar? Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú. Tú me podrás negar la luz de tu mirada, también podrás negarme ese calor que ayer me diste. Pero jamás impedirás que aún te amé como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón. Pero jamás impedirás que aún te amé como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón. Y aquí en este rincón yo miraré, atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú, ¿ya en quién creer? Si me fallaste tú, ¿ya en quién creer? ¿Para qué comenzar de nuevo a amar? Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú. Y aquí en este rincón yo miraré, ya en este rincón yo miraré, atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Y aquí en este rincón yo miraré, atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Con otra como tú. Y aquí en este rincón yo miraré, atardecer mi vida sin tu amor, 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 sin tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!